La avenida Eje Central es una de las vialidades más importantes de nuestra ciudad. Durante todo su trayecto podemos encontrar pequeñas y grandes edificaciones importantes, probablemente la que más recuerdes ahora es la torre latinoamericana, pero más allá de esos enormes mastodontes de cemento existen unos más pequeños que igual son curiosos e importantes. Seguramente en el cruce de esta avenida con arcos de Belén llegaste a ver lo que parecía ser el esqueleto de un viejo edificio durante varios años. Quizás pensaste que nunca lo terminaron o que tal vez quedó abandonado por alguna razón, pero ahora que has vuelto a pasar por esa zona te habrás dado cuenta que dicho edificio ha sido rehabilitado y hoy ha vuelto a la vida. Pero, ¿te gustaría saber la historia del por qué estuvo abandonado mucho tiempo? La ciudad de México comenzaría a levantar edificios modernos a partir de los 60 y para los 70 ya habría en la capital un buen número de estos. A pesar de que en el centro destacarían el Miguel E. Aved y la torre latinoamericana también pequeños edificios, la mayoría para albergar oficinas de gobierno. Uno de ellos se levantaba en la esquina de arcos de Belén y eje central en la colonia Doctores. El edificio con el número 2 mantenía la sede de la extinta secretaría de programación y presupuesto, al mismo tiempo que dos famosos restaurantes en su planta baja la mantenían con vida. Y, a sus alrededores, una variedad de locales en donde podías encontrar desde bazares de ropa hasta tiendas de discos. Por su forma, era uno de los más elegantes que se habían construido en la ciudad de México en los últimos años, pues su construcción no tenía ni 10 años de haberse realizado. Su altura era de 62 metros aproximadamente, con 16 pisos, 5 elevadores y una linda y moderna vista hacia el centro de la ciudad. El edificio de la secretaría de programación y presupuesto se levantó en aquel cruce importante de la ciudad y le daba una nueva imagen al lugar, contrastando con la arquitectura del salto del agua. Sin embargo, la imagen y la historia de este inmueble cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. El fuerte sismo que azotó a la ciudad de México la mañana del 19 de septiembre de 1985 provocaría que varios de los edificios considerados modernos caerían, como el caso de varios edificios burocráticos que albergaban las sedes de secretarías de gobierno, siendo uno de los más importantes el conjunto Pino Suárez o el mismo centro SCOP. Por su parte, el edificio de la secretaría de programación y presupuesto no caería. No obstante, éste tendría daños considerables que condenarían al edificio por muchos años. El inmueble quedaría dañado en sus pisos, las ventanas al parecer quedarían destruidas, así como los restaurantes de la planta baja terminarían cerrando. Vips y el portón se mudarían del edificio por los graves daños que sufrió durante el temblor. Inmediatamente se desalojaría, para nunca más volverlo a habitar. Tras su abandono, el edificio Nogueira como era conocido, con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, comenzaría a deteriorarse. En poco tiempo, se intentó comenzar con el reforzamiento y reconstrucción, ya que, tras una valoración de su estructura, se mencionó que no era necesario demolerlo. Un incendio en los últimos pisos del edificio provocaría el desinterés y abandono de parte del gobierno para ya no invertir en la restauración del mismo. Al suceder esto, se procede a vender el inmueble al grupo financiero Mifel, el cual podría tener la facultad de llevar a cabo dicha renovación para convertirlo en oficinas de la institución financiera. Pero cuando todo parecía marchar en orden, quedaría en obra negra nuevamente. Pasó el tiempo y no habría movimiento alguno en la esquina de Eje Central y Arcos de Belén. Desde Salto del Agua se aprecia su pavoroso aspecto. El nuevo dueño lo dejaría tal y como lo adquirió, cuyo deterioro iba en aumento día tras día. Pasarían 20 años de ver su esqueleto quemado en el lugar más transitado del centro de la ciudad, para que el gobierno del entonces Distrito Federal iniciara el proceso de expropiación y finalmente lo lograría entre 2013 y 2014, que es cuando lo expropiaría de su dueño, por un adeudo de más de 2 millones de pesos en la falta de pago de su impuesto predial. A partir de ese año, se vio al viejo edificio de Arcos de Belén y Eje Central, tal y como se apreció en la última década. Pero en un abrir y cerrar de ojos, comenzó a verse movimiento dentro de él. En 2016 comenzó poco a poco su rehabilitación. Primeramente, sus vigas de acero y sus pisos comenzarían a ser reforzados, además de que se colocaron nuevos materiales para mejorar su estructura. A pesar de que esta rehabilitación llevó un avance lento, finalmente, después de 30 años de haber estado en abandono, en breve comenzaría a retomar la imagen con el que muchos lo recuerdan allá en la lejana década de los 80. Desde lejos, era posible ver cómo un grupo de hombres trabajaba en el esqueleto de lo que alguna vez fuera uno de los edificios más modernos que se habrían construido en la Ciudad de México. Un edificio que, pese a su mal aspecto, su intenso olor a humedad e imponente imagen de soledad, sobrevivió por años, incluso después de ocurrir importantes temblores que cimbraron a la capital después de 1985. De todos ellos, dos sismos importantes pondrían en duda la estabilidad del edificio, así como lo fue hace más de 35 años. Pese a ello, la restauración del Nogueira siguió adelante. Su proyecto consistía en el refuerzo de su estructura, para así soportar un sismo de mayor magnitud al de 1985. Dicho proyecto de restauración es realizado bajo la supervisión del gobierno de la Ciudad de México, cumpliendo con todos los estándares que se requieren por protección civil e importantes expertos en la materia. Un año después, el nuevo edificio Nogueira tuvo una nueva y muy renovada imagen. Con la apertura de una tienda de ropa en la planta baja, es como se da la apertura de este rehabilitado edificio que, además, estaría disponible para albergar nuevas oficinas. Después de una larga agonía, esta esquina vuelve a tener un toque de modernidad como en los viejos tiempos, ya que las miradas nuevamente se han puesto en el que anteriormente era un viejo y abandonado edificio. Pasarían más de tres décadas para que el edificio que alguna vez albergó, las oficinas de la Secretaría de Programación y Presupuesto y algunas de las cadenas de restaurantes más populares de la época, volviera a ser importante para esa esquina. No, no como se apreciaba en un principio. Hoy se asemeja a aquellos que son levantados con la más alta tecnología. Con la llegada de la Secretaría de la Contraloría General al edificio, hoy todos son testigos de apreciar el renacer de este lugar que años atrás no se habrían imaginado volver a verlo, recordando sus mejores años en la esquina de Eje Central y Arcos de Belén.